¿Por ahí tú lo estás? La hora de dormir. Mis niños, mirando, necesito mucha de mis madres. ¡Paso! ¡Ea! ¡Vámonos! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡No! ¡No! ¡Agua! ¡Agua! ¡No! 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 ¡No!ái... ¡No! ¡Ale! ¡O reto puro! ¡No! 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 Marito de Teraña, parió la mía en María y el niño de sus heridas. María te quiero, María te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. María, María, María del alma, del alma. 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 María, María del alma. 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 ¡Gracias! 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 De limonero, que luna de marfil ¡Gracias! Sentido marinero ¡Gracias! En el mar la vi ¡Gracias! En su morada ¡Gracias! Entre collares blancos Cla 아이 Ay mira que bonita la vi en Maria ¡Gracias! Mira que bonita Que bonita Va Con su niñola a la mano ¡Gracias! Señor guía me la paso una vez más Ayúdame en este oscuro caminar Ayúdame a levantarme El que venga tambaleando, tambaleando Qué pena ella llorando por él y el que se muere por ella Y traerle ropita al niño que tiene frío, catirita Y traerle ropita al niño que tiene frío, catirita Y traerle ropita al niño que tiene frío, catirita Y traerle ropita al niño que tiene frío, catirita